Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo en el canal estamos con dos nuevos canales que bueno pues como leerán en el título en esta ocasión son Bruno, Luis, 764 y Pika Chica así que bueno pues vamos a comenzar con estas dos promos de canales que bueno pues ya estoy promocionando a todos uno por uno iba a decir pero bueno son dos por dos en cada video promociono a dos así que bueno, lo siento por la garganta ya que tengo un poco rasposa así que bueno pues vamos a comenzar con la primer promo que es la de Bruno, Luis y bueno pues como estarán viendo ya estoy suscrito este canal ya está también suscrito, no sé qué pasó así que bueno pues vamos a comenzar ok Bruno, Luis, su banner, aquí está su banner, aquí está su imagen de portada bueno su imagen de portada es así como de Minecraft es una foto de Minecraft lo único que te recomendaría fuera que le pusieras con el zoom del Optifine que la agrandaras para que se vea un poco más tu cara por lo menos y ponerle no sé un poquito aquí las iniciales de tu nombre una B o una B y una R no sé algo para que se vea más llamativa pero bueno eso si quieres si no así lo puedes dejar y pues la banner te quedó bien supongo que tú la hiciste no sé si la hayas hecho tú pero si podrías pedirle a alguien que te haga una banner estaría bien así la puedes cambiar cada cierto tiempo así pero bueno pues también eso está bien así que vamos a ver los videos de Bruno Luis su último video fue hace 5 horas su primer video fue hace 4 meses su presentación del canal así que bueno vamos a comenzar con vamos a ver su último video para ver la calidad así que allá vamos como ven está 480 es una muy buena calidad no está 720 que es lo HD pero igual yo los veo así todos los videos y se ve genial por mi internet así que bueno pues así que bueno pues la verdad la calidad se oye muy bien el sonido se oye genial y bueno pues tu vistas de reproducción bueno primero vamos a ver lo que sube sube Minecraft Happy Wars no tiene muchas miniaturas te recomendaría que le hicieras miniaturas a tus videos para que se vean un poco más llamativos si tienes no sé Photoshop así que bueno la lista de reproducción tiene Warface sus videos Happy Wars Factions perdido ante el peligro bueno vamos a ver su información bienvenidos a mi canal subiré Gameplays Xbox One PC and Android que se añade al canal aconsejarme y jugar conmigo este es mi Skype BrunoLuis764 por fin he vuelto y con más energías que nunca mi reto es llegar a los 50 suscriptores por favor ayudarme a cumplir mi reto solo faltan dos sub ok este es el canal de Bruno Luis como ven ya llegó a su meta así que felicidades Bruno Luis Bruno ya llegaste a tu meta genial felicitaciones así que bueno pues este ha sido el canal de Bruno Luis recuerden que sus canales de Pikachu y Bruno Luis están en la descripción así que pasamos al canal de Pikachu bueno pues antes de todo decirles que si quieren ustedes una promo como estas comentarme en este video o en otra promo semanal que quieren una los requisitos son que deben estar suscritos al canal y seguirme en Twitter eso es opcional si quieren seguirme pero los invito a que me sigan y bueno pues suscribirse eso si tienen que ser suscritos yo hago promo suscriptores ok así que bueno pues ya saben si quieren una promo pues hagan eso y listo así que vamos a continuar con la segunda promo bueno pues este es el canal de Pikachu como ven ahí su banner está genial no sé si lo haya hecho ella o no sé quién o si se lo hicieron pero bueno pues está genial aquí dice feliz navidad está navideño ok lo hizo Braulio Lockser ahí está oye bueno pues vamos a ver los videos aquí tienen su imagen de portavoz skin del Minecraft en 3D como la que yo tengo en el Twitter así que bueno su último video fue hace 7 horas se fue un directo promocionando canales lo digo porque dura 52 minutos su primer video fue hace un mes no tiene mucho tiempo en YouTube pero como ven si es muy activa en el canal las miniaturas no tiene muchas miniaturas es lo único que te recomendaría que le pusieras miniaturas intro tiene es lo que te recomendaría para que fuera un poco más llamativo así que a ver vamos a ver su último video le voy a dar like como siempre a los últimos videos muy bien va a ser un directo a 50 está a 720 como ven y bueno pues el sonido también se oye bien así que bueno pues vamos a ver sus listas de reproducción tiene la serie Paper Play Please Skywars Tutoriales Escapa de la Bestia TNT Run de Minecraft y bueno pues lo demás es de Minecraft así que bueno se ve que todos los videos están bien organizados la 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 soy una persona muy singular a quien le gustan los paticos y nequitos espero que me apoyen y me ayuden a crecer aquí está su Skype Mariju 123456 su Twitter Google más suscriptores 66 y bueno pues este es el canal de Pikachica si se quieren pasar los dos canales que he promocionado estarán en la descripción y bueno pues ya saben los requisitos por si quieren participar en una promo está suscritos al canal y pedir una promo en el último video y dejar su like así que bueno pues este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar suscribirse si no lo han hecho que los invito a pronto ya tendré la nueva PC para hacer directos jugando minijuegos de Minecraft que me divierte mucho así que bueno pues esto ha sido todo y hasta la próxima adiós chau